Un cazador perseguido por su plataforma de observación. Un agricultor descubre una veta de agua. O una carrera de autos en el campo. Los Travi, típicos de la antigua Alemania del Este, persiguen a un moderno todoterreno. Son instalaciones que forman parte del concepto artístico Bebektesland, o Tierra en Movimiento. En un tramo ferroviario de 30 kilómetros entre Nahumburgo y Jena, los vecinos hacen teatro para los viajeros. No mirar siempre el celular o la pantalla, sino observar conscientemente el paisaje. El escenario es bellísimo y, por supuesto, también las diferentes escenificaciones. Es muy especial. Me pone de buen humor. Unos kilómetros más adelante, los habitantes aún están preparando el escenario. Disfrazados de arbustos se ponen en sus puestos. La actuación solo dura unos segundos. Queremos ofrecer a los espectadores un momento de desconcierto y sorpresa. Que se rían de que los arbustos de repente se pongan a correr. Confundir y entretener al público es la idea en la que se fundamentan las actuaciones. ¿Qué es real? ¿Qué está escenificado? Este árbol parece que está en llamas. Aquí, aparentemente, han regresado los neandertales. Y a esta pareja la ataca un tiburón. La idea la tuvieron Jörn Hitzer y Jakob Hüfner, artistas y docentes de televisión experimental. Hace 15 años, nadie podía imaginarse que se podría hacer una búsqueda de imágenes en Internet y que miraríamos unas 15.000 miniaturas al día. Eso tiene un impacto sobre las personas. Para nosotros eso es viajar en tren, aunque hoy en día ya es un medio de transporte un poco anticuado. Es la analogía con los nuevos medios. Uno pasa muy rápido delante de todo, no mira bien. Es como si pasara delante de las miniaturas del computador. En el proyecto participan cientos de voluntarios. En la pequeña localidad de Dubritschern, casi todos los habitantes se han subido a sus escaleras. La idea es estar a la misma altura que los pasajeros y mirar dentro del tren. Es bonito cuando pasa algo y todos los habitantes pueden participar. Es un bonito fin de semana y que los pasajeros miren y vean que es una región muy linda. Esto aún se desconoce, solo pocos lo saben. Tal vez estas acciones atraigan a algunas personas. Los trenes pasan por nueve estaciones y en todas partes pasa algo. En Nahumburgo, un coro canta frente a los vagones abiertos. Aquí Rocco realiza una carrera contra el tren. Veinticinco corredores vestidos idénticamente dan la impresión de que el hombre es más rápido que la máquina. Para los creadores es un análisis del tema movilidad y velocidad. Para los corredores es sobre todo muy divertido y una señal del entendimiento entre los pueblos. Es divertido hacer algo así en grupo. Yo quería averiguar algo sobre la cultura del lugar. Para mí, como extranjera, ha sido muy interesante. Por supuesto, el tren no puede ganar contra el veloz Rocco. Los actores actúan frente a 24 trenes durante dos días. Y los arbustos móviles tienen que ponerse a correr dos veces por hora. No nos conocíamos antes. Es muy emocionante. Conoces gente nueva, te diviertes. Creo que ese es el propósito de este proyecto. Hacer algo en cooperación con otros. Escenificaciones para trenes en movimiento. Un proyecto que moviliza a los habitantes y emociona a los pasajeros. Un trayecto inolvidable.